Mi compañero Greimer dio un avance ahorita de decir que se sorprendía de esta visita que está haciendo Hipólito Mejía, porque no se sabe si es una visita en representación del PRM, una visita de cortesía que yo no la considero en este momento. Hipólito Mejía es un hombre de setenta y pico de años, ¿cuántos? Setenta y dos años. Setenta y dos años. Pensaba que tenía más Hipólito y yo. Yo pienso que tenía más Hipólito Mejía, pero vamos a tener el dato en unos minutos. Entonces, primero, no es la necesidad ni el momento para usted estar visitando los ministerios, supuestamente donde sus amigos. Ya esta chavacanería la aceptamos en el 2004, 2003, cuando usted era presidente. Ah, lo huevo tan caro, yo no lo pongo por esto. Es que la calle está dura, súbase a la acera. Ya ese relajo institucional desapareció. Por eso Hipólito salió del poder. Entonces, mucha gente dice, bueno, que ese es Hipólito. Sí, ese es Hipólito, pero Hipólito no es el presidente de la República. ¿Oyeron? Como llegó a Palacio con este relajo, que llegó a Palacio, chocando y que se van para afuera. Señores, miren, el Palacio está revestido de una formalidad que debe respetarse. Cuando vimos hoy, en el día de hoy, a Hipólito visitando a la superintendencia de seguro, a mí me dio esta pena, a Euclida, a mí me dio esta pena, porque era como una visita en el patio de su casa. Una chavacanería, un relajo, ¿entiendes? Un relajo. Lo que se puede interpretar eso es, bueno, señores, miren, este amigo mío, el brazo de la justicia, yo no estoy diciendo nada, ni le estoy enrostrando ninguna responsabilidad legal a Euclide. Pero ahora mismo, la sociedad dominicana, más que justicia, lo que está solicitando es venganza. ¿Oyeron? Por eso yo estoy muy al acecho con todos los procesos que se le van a enrostrar a los peledeístas. Oiga, no en general, pero por lo menos una gran parte de lo que fueron al Estado, que no puedan justificar su fortuna, tiene que ser llevado frente a la justicia, tiene que ser procesado. Cuando hablamos de que de una u otra forma se iba a fundir la OISOECO, así como el Instituto Agrario Dominicano, el CEA, está bien, nosotros aplaudimos esas medidas. Pero República Dominicana, como salió en el periódico en primera portada, no acepta un borrón y cuenta nueva. No acepta un borrón y cuenta nueva. Y le está hablando a ustedes, señores, un peledeísta, por un peledeísta que no fue al Estado. No porque no haya ido al Estado, sino porque me da pena que mis grandes compañeros hayan negado al profesor Juan Bosch, hayan negado la ideología que se predicaba ahí. Por eso en el día de hoy vemos a Temito llamando, haciendo una convocatoria para un congreso. Señores, independientemente de que ustedes asuman esa posición para hacer el llamado, no lo hagan, ustedes no lo hagan, porque ustedes fueron los encargados de sacar al PLD del poder.